y todo parece indicar que Mariana está muerta. Tóca. Tóca. Rubens los detuvo pero ya vienen para acá. Pero no entiendo, ¿todo bien? Sí, sí. ¿El community manager ya se comunicó? Nada, gente, Vanessa, yo creo que tuvo miedo. ¿Saben qué? Tenemos que tranquilizarnos. Porque si el periódico no lo publica, nosotros vamos a encontrar la manera de viralizarlo. Marcela tiene razón. Con periódico o sin periódico, le vamos a quitar la máscara a Jessica Beltrán. No hay rastro de Catalina. Ni de mi tía Cuina. Se las tragó la tierra. Y lo peor, tu mamá con el Titi. Pero a cada marrano le llega a Susan Martín, ¿verdad? Y a la Cuina, al Titi y a la de tu mamá me las voy a... Primero lo primero, vamos a preparar la fórmula XY5 para que le robaron al Mano Negra. Órale. ¿Y cómo? Si no hay dinero. Ni contactos. Ustedes no se dan cuenta de la suerte tan... Tenemos. Miren la casa tan... Nadie sabe que estamos aquí. Es una cuestión de paciencia, güey. Hace rato... Quería ver la cara de un traidor. ¿Sabe cuánto me importa cuando viene usted? ¿Sabe cuánto me preocupa? Me resbala. A mí me resbala más. Ajá. A mí lo único que me preocupa es Catalina. No entiendo qué mañas usted utilizó para enredarla. Pero créame. Créame. Que se la voy a arrapar, se la voy a quitar. Si le contara las mañas. Ten maniado usted enamorándose de mí. Pero ven, hagámonos un favor, hermano. Evitémonos esta guerra. Y yo partiéndole la cara, ¿no? Yo no quiero guerras. Me quiere partir la cara. Ajá. ¿Qué hubo? ¿Cómo es la vuelta? Como usted diga. Diga, a ver. Pues diga. Bueno, ya. Ya, ya. Usted me tiene mamado con esta vaina. A mí también. No es el momento ni el lugar. Pero como tienen tantas ganas de darse en la jeta, entonces aprovechemos eso para sacarle provecho, ¿no? ¿Cómo es? Quería platicarte una cosita, güey, antes de que vuelva el moncho. La escucho. ¿Tú y mi hijo qué? ¿Qué onda o qué? ¿Cuáles son tus intenciones con mi hijo? Yo no soy muy buena madre, yo lo sé. Pero el moncho me tiene preocupada, güey. Está como muy enamoradito de ti. Y la neta, yo no veo que tú le correspondas. Reina, mire. Le voy a decir una cosa. Ten mucho cuidado con lo que me vas a decir, ¿eh, Linda? Porque luego te puedes arrepentir. El moncho es mi hijo. Y lo tengo que cuidar. Así que si tú vas a estar con él es al cien por ciento y me dejas todo lo demás atrás. No. A mi hija yo nunca la voy a dejar. Ah, pero es que yo no te estoy hablando de la chavita. Te estoy hablando del titi, güey. A ver, dígame. Es que todavía le gusta Catalina Zandana. Vamos a aclarar una cosa usted y yo. Una cosa es que tengamos una niña, ¿sí? No producto del amor, de la casualidad. Sí, ya sé. Sí, de lo que sea. Ni usted me pertenece, ni yo le pertenezco. Cada loro en su estaca haga de su vida lo que se le la gana. Ahora, para responderle si su mamá me gusta, yo sí lo voy a hacer muy sincero. Su mamá a mí no me gusta. Me encanta más que la hija. No, espérese. Es... un bebecito. Ridículo. Cínico. No siendo más, le pido un permisito. ¿Para dónde va? A verme con su mamá. ¿A dónde más? Permiso. ¡Titi! ¡Titi, gran imbécil! ¡Venga! ¡Titi! ¡Venga! 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 Eso. 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 No se preocupe. Que lo único que quiero con él es arrancarle la cabeza. Igual que a Catalina, su mosita eterna. Órale. Cómo le duelen a uno las traiciones de la familia, ¿verdad? ¿Mm? Yo sí que tengo experiencia en eso, güey. Duele. Y duele mucho. Catalina siempre fue mentirosa. Pero yo nunca me imaginé qué traición era. Nunca. Nunca. Pues ahí estamos. Me las voy a pagar. Yo te voy a ayudar, ya te lo dije. Es aquí. Tonino, gracias por venir con nosotros. ¿O debemos una? No me deben nada. Ahora somos un equipo, ¿no? ¿Y vos estás segura de que aquí están todos? Sí. No creo que el editor del periódico me haya mentido. No después de haber tenido una conversación tan profunda. A usted nadie le podría mentir. Usted lo cree. ¿Seguro? Bueno, pues si ustedes creen, yo creo. Y si esta gente quiere a la patrona, primero nosotros. Según el editor del periódico, no quieren filtrar la información de la diabla en un social medio. Pero quieren hacerla a gran escala. Por eso quieren el periódico. Pero con periódico, sin periódico, esa información no debe salir a la luz. Eso es verdad. ¿Y entonces cuál es el plan, ah? Mire. Ustedes saben que para ayudarle a Catalina con la guerra que se avecina, se necesita es plata. Y usted, Albeiro, y Jota, saben cómo buscarla y bastante. Te escucho, ¿no? No. Yo, no, no. Uy, no, pero... Uy, no, pero no. Que sea esa violencia, señor Don Zapatá. Yo, yo opino, yo opino que es una muy mala idea. Yo no, yo no, yo no quiero volver a pelear ni menos, mucho menos con mi compadrito, que lo quiero mucho el señor Don Piti, que lo respeto tanto, ¿no? Gracias. Sí. Pelea es clandestina. ¿Usted quiere que volvamos? Me parece una muy mala idea. ¿Se le arrugó o le dio miedo? A mí no se me arruga nada. Y el miedo. Eso ya pasó. Ajá. Yo por Catalina hago lo que sea. Hasta ensuciarme las manos con su sangre. Porque yo prefiero ganarme la vida a puños, a golpes, y no ser un traqueto barato como usted. ¿Otra vez con lo mismo mantenido? Acaba ropa. Le voy a partir la cara. No hable. Ángalo. ¿Entonces para cuándo? Sombra. Hágalo. Hay algo más que tienes que saber, Cata. ¿Sobre Sebastián? Porque si es así, Sebas está bien. Está con mi mamá en Miami. No. Él regresó a Colombia. Y está, por su voluntad, con Alexander. ¿Qué? Sebas es gay. Que sea o no sea, no, eso es lo que menos me importa en este momento. ¿Cómo así que está con Alexander? Alexander Mondego, el supuesto hijo de Mano Negra, se encuentra en una relación amorosa con Sebastián. y no sé qué ha hecho él con mi hijo, pero lo tiene bajo su yugo. Santi, eso es gravísimo. Que, que Alexander tenga tanta influencia sobre nuestro hijo es, es, es gravísimo. ¿Qué? Intento matarme, Cata. ¿Quién? Sebas. Dios mío. Dios mío, Santi, no puede ser. ¿Me puedes decir dónde está Sebastián? ¿Sabes? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Dónde lo podemos enc... Está escondido con Alexander. Quiero conocer a tu hermana. ¿Para qué? Me interesa hacer negocios con ella y la gente con la que trabajo. Alexander. Hey, trust me, all right? Haz negocios con otras personas, pero ¿por qué con Mariana? Es lo que pasa, ¿no confías en mí o qué? Pero es que a mí todo eso del narco no me gusta. It's business, all right? Sean negocios con el narco, sea con quien sea. Los negocios son lo más importante. Hay que llamar a Leandro para que nos diga cómo empezar las peleas. Bueno, nos vemos. Llame a su Leandro. Yo busco lo mío. Algo tenemos que hacer. Yo ya perdí a Mateo. Yo sé. Perdimos a Mariana. No vamos a perder a Sebastián. No lo quiero perder a Sebastián. No lo quiero perder a él. Hay algo más que tienes que saber. ¿Y vos qué? Alexander Mondego en realidad no es hijo de Mano Negra. Su verdadero padre es Sombra. Bueno, ¿qué es lo que tienes? Miedo, eso tengo. Bueno, pues no tienes ningún motivo para tener miedo. Alex, yo no quiero que a ti te pase nada. Tú te quieres meter en cosas muy peligrosas. Mariana está muy metida en ese mundo y eso es jugar con fuego. Sebastián, tú sabes que tengo que cumplir la voluntad de mi papá. La voluntad de tu papá, siempre la voluntad de tu papá. ¿No piensas en nada más? No, pienso en muchas cosas más. Pienso en eso y pienso en ti. Pienso en mí, en las cosas grandes que quiero hacer por ti. Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.